Una nueva entrega de esta diplomatura. Bueno, sí, realmente feliz en este segundo ciclo que hemos culminado hoy. La verdad que cubrió todas las expectativas. Agradecer a la Defensoría del Pueblo que ha confiado en nuestra localidad también. Y no solamente en nuestra localidad, en distintas localidades que están con distintas diplomaturas. Y bueno, seguimos creciendo en los que hay energías sustentables, ¿no es cierto? Bueno, es importante esto. Muy importante sobre todo porque hemos... por el trabajo en conjunto. Porque se desarrolló esto en Santa María, en Yardino, en La Falda. Y es una muestra del trabajo en conjunto que cuando los intendentes trabajamos en forma encomunada, las cosas salen y salen bien. Así que realmente es un orgullo. Omar, ya la segunda. ¿Tú o la tercera? No, la segunda. La segunda. La segunda. Así que dos en La Falda, dos acá en Yardino. Y esperamos continuar porque realmente es una instrucción para la gente muy buena. Y ya con ativos de salida laboral, lo cual es muy importante en la época que vivimos. Bueno, ¿hubo reunión de la mesa provincia-municipio? ¿Alguna novedad? Sí, no muy buenas. Yo estuve anoche, ayer a la tarde, perdón. Omar no pudo ir. Fui yo y estuvimos con Dardo Zanotti de Santa María. Y en realidad un acuerdo que la provincia nos quiere hacer por el tema coparticipación, fondos especiales y demás, que para mi punto de vista y para el foro en general es bastante, es muy poco favorable para nosotros. Nos falta hacer un análisis más profundo, pero me parece que el gobierno ofrece pagarnos 1.200 millones de pesos con participación escamoteada, digamos, y en realidad nos están debiendo alrededor de 5.000 millones. O sea que a priori te diría que va a ser muy difícil que esto prospere. Vamos a hacer una contrapapuesta del foro. Pero bueno, lo importante es que nosotros con dinero, poco dinero, mucho dinero, cada uno, como hace Omar acá en Yardino, que con recursos propios, tiene una administración muy prolija y podamos hacer cosas como esta para que la gente le sirva. ¿Coincidís? No, totalmente, de acuerdo con Cacho, estuvimos hablando con respecto a esto y bueno, hay un dictamen del doctor Cadevila que también hay que verlo muy bien y esperaremos en la próxima hora cómo se resuelve esto.